Consume más de lo que puedas Sigue el camino que bajan las urnas Cumple tu papel, se un esclavo del sistema Y el muchacho que se ha licenciado Ahora están en McDonald's pidiendo trabajo Empresarios no cumplen contratos Ahora has privilegios, en ti se ha explotado Vamos a aplastar, me está la vida No, no, no callarán Toda la dignidad Y las manos que ganan su pan Y tirando, no afogarán Las vidas en los lugares La tierra y las cadenas son nuestras Ya no sé lo que pudo pasar